En el marco de la Semana Internacional de los Datos Abiertos, que se celebra del 4 al 10 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística recuerda la importancia de poner a conocimiento de la población información de gestión pública para garantizar la transparencia y para la generación de conocimiento. En este sentido, el INE es uno de los pioneros en poner a disposición informaciones abiertas a la ciudadanía a través de su portal web. Cabe destacar de igual manera que Paraguay ha mejorado su calificación dentro del Inventario de Datos Abiertos 2022, publicado por la organización internacional Open Data Watch. Del año 2020 al año 2022 ha dado un salto de 46 lugares más arriba en el ranking mundial. El Inventario de Datos Abiertos mide cuán completas son las ofertas estadísticas de un país y sus datos cumplen con los estándares internacionales de apertura. Paraguay ocupa el puesto 79 en el Inventario de Datos Abiertos 2022 con una puntuación general de 55 puntos. Así también el INE posee en su portal el Archivo Nacional de Datos, ANDA, primer catálogo de metadatos y microdatos del Paraguay, un portal de acceso público que se enmarca dentro del proceso de fortalecimiento de los registros administrativos con fines estadísticos. El ANDA sirve como un portal para que los investigadores naveguen, busquen, comparen, soliciten acceso y descarguen conjuntos de datos relevantes de censos, encuestas, cuestionarios y otros informes, todos estos en formato de datos abiertos. Así también permite documentar, describir y contextualizar el proceso de producción de los operativos estadísticos. Infórmate más en nuestra página web www.ine.gov.pi y encontrarnos en redes sociales como INE Paraguay.